El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se resuelva el caso de la solicitud de separación de Lili Telles de la bancada de Morena en el Senado. En un mensaje por Twitter, Monreal calificó como arbitrarias e ilegales las resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que decidió separar a Telles de la bancada por no respetar la ideología del partido. La Comisión de Honestidad de este partido político resolvió solicitar al coordinador de Morena en el Senado sacar a Telles del grupo parlamentario morenista por sus opiniones conservadoras. Sin embargo, los senadores de esta bancada dieron su apoyo a Lili Telles en respecto a su libertad de expresión y rechazaron la intromisión de dicha comisión por ser una situación contra la legalidad y la Constitución.